Durante 2017, la Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer de Colima, AMANC, logró aproximadamente 70 mil pesos producto del reciclaje de plástico PET y particularmente taparroscas, por lo que dicha acción continúa en apoyo a la causa, indicó la presidenta Soraya Araceli Acuña Martínez. Esa es una campaña permanente la cual le invitamos a todos, las taparroscas, es bien importante nosotros este programa que tenemos, que es Juntos por los Niños con Cáncer y el Medio Ambiente, en promedio ya se está recaudando cerca de tonelada y media mensual. Entonces, a diferencia del año pasado, fueron 24 toneladas que se tradujeron en más de 70 mil pesos para este tipo de acciones y bueno, pues ahora estamos muy contentos porque cada día se suma más gente a recolectar las tapas y el PET y bueno, finalmente tenemos nuestro ambiente, pues de mejor, más limpio. La presidenta de AMANC, Colima, resaltó que al año la institución apoya cerca de 18 nuevos casos de pequeños con tratamiento oncológico. La medida nacional está entre 18 a 22 casos nuevos, el año pasado nosotros cerramos con 17, si mal no recuerdo, entonces estamos sobre la media nacional. La primera enfermedad, bueno, la que está en primer lugar son las leucemias, lo único que nosotros hacemos es las pláticas de detección oportuna con esta sintomatología, cuando se tienen de dos a tres más síntomas de esta enfermedad, bueno, es una forma de detectarla a tiempo, sin embargo, no hay algo que lo creer, no sabemos el origen exactamente de la enfermedad. Soraya Acuña mencionó que en promedio en la entidad hay una tasa favorable de recuperación entre los niños que padecen cáncer y corresponde al 75%. Si usted desea donar plástico y o taparroscas, puede llevarlas al Instituto Estatal de Cancerología, al contenedor dispuesto por AMANC, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en Manzanillo, al centro de acopio permanente ubicado en API. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.